Vale más un buen amor, que mil costales de oro Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro Vales mucho junto a mí, y soy muy feliz contigo Algo mucho para ti, por el corazón te digo Olvidemos el pasado, y lo que indica la gente Lo que importa es que me amas y me amo Para siempre olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Vale más un buen amor, que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto surgió para reforzarme Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que me amas y me amas Para siempre olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Muchísimas gracias Felicidades Felicidades, muchas gracias Vamos a seguir con ti